Ahí a fuego los costillares El número 823 Ahí dándole esas primeras carreras para que ella se vaya metiendo nuestra Lidia y a ver cómo nos responde a ver qué idea lleva Bueno, ahí voy a poner un poquito de música Ahora este mansito ¡Mira lo que bonito es! No se ha visto, ¿eh? Este ya se ha quedado ahí ¡Sin esquilo ni nada! ¡Atención, Pedrola! ¡Vamos! Ahí, de rodillas ¡Vamos, mira, mira! ¡Mira, mira, mira cómo lo oigan! El mansito de la Casa Oreciana ¡Mira, mira, mira cómo la llevan! ¡Mira, mira cómo la llevan! ¡Sí, señor! ¡Muy bien ahí! ¡Y animado con las pelotas! ¡Animado con las pelotas! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahí es el movimiento! ¡Vamos, valiente! ¡Perfecto! ¡Tiene miedo, eh! ¡Y le puso un campanero el manorán! ¡Picha, lejoro, picha! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, tiene que levantar a la frente! ¡Vamos, a ver cómo la llevan! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que ya le ha sacado el rojo! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Conocé tu pared en sus patas! ¡Ahí, ese movimiento! ¡Y animado con palmas! ¡Ahí, bueno, animados, a ver si nos deja! ¡Despacito, eso es! ¡Ahí, eso es, eso es! ¡Hay que ser valiente! ¡Fuerte de aplauso, Pedro! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos a por esta! ¡Muy bien! ¡Ese manso! ¡Fuerte el aplauso! Ahí, perfecto, síguelo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguantando, aguantando, aguantando! ¡Aguantando! Y ahí despacito, despacito con ella que se ha venido arriba. Bueno, ahí en Corrientes. A ver si nos metemos ahí. Ahí con ella, llevándola, despacito, despacito. No os preocupéis, ¿eh? No creo que vuelva. Despacito ahí con ella, ya está, la tenéis hecha, ¿eh? ¡Ahí está! Síguela. ¡Aplausos! ¡Noesinato! ¡Muy en al lado!